Estamos en Pucelab, haciendo grandes temas, solo hacemos crema en Pucelab. Estamos en Pucelab, haciendo grandes temas, solo hacemos crema en Pucelab. Por mucho que digan Pucelab no es de derechas, solo es los cuatro carcamales que no se quejan. Los jóvenes somos la voz de la rue, luchamos contra la crisis por mucho que dure. Somos del reino de Castilla, tú pilla, si quieres pillarte sacamos la hebilla. Corre, a pata o en coche, estamos en las calles cuando llega la noche. Nos queda mucho por vivir, por sobrevivir, mucho que escribir para luego decir, no puedes huir, estamos aquí en Pucelab. Tráeme tú una base que Chalifa no conozca, uno de tus beats lo domino, que lo digo yo. Métele bien duro mi sonido por el altavoz. En Pucelab, y estamos en Pucelab, haciendo grandes temas, solo hacemos crema en Pucelab. Estamos en Pucelab, haciendo grandes temas, solo hacemos crema en Pucelab. Por mucho que digan Pucelab no es de derechas, solo los cuatro carcamales que no se quejan. Pon una bomba, explota el ayuntamiento, queremos que arda con el alcalde dentro. Los jóvenes somos lagos de la rue, luchamos contra la crisis por mucho que dure. No pueden con nuestro espíritu fuerte, somos los mensajeros de la muerte.